Bien compañeros, vean esta hermosa mañana estoy en uno de los mejores talleres de acá de Pastaza y lo importante que mira acá, todo lo que es la preparación de colores, todo lo que es enderezada, pintura de chasis compactos se los realiza en una especialidad excelente en lo que es la pintura automotriz mira voy a tener ese gusto de entrevistarle a este gran emprendedor y lo importante que es el éxito y todos los trabajos son garantizados el éxito mira como entran los vehículos, el parque automotor de vehículos acá al taller y es por la garantía, es un excelente emprendedor, la persona que le vamos a entrevistar en este momento compañero, que gusto inmenso de ecuatorianos triunfadores les saludamos oiga mi rey, a que se debe el éxito de su empresa bueno mi éxito es gracias a Dios, todo me ha salido bien este, bueno mi servicio, se trata de la Tomerí Pintura buena recomendación, tengo ya aquí en el Puyo, tengo 7 años ya trabajando aquí y me siento orgulloso de mi pintura, que la gente habla muy bonito de mi arte eso es todo lo que le puedo hacer por favor, ¿con quién tengo el gusto, Miri? con Alexander Coronado oiga don Alexander, usted, en otras palabras, usted coronó a Campa, ¿estás? claro, sí, exacto que lindo, pero vean compañeros, les voy a indicar el trabajo de don Alexander porque esto se queda para la historia, mira, así ingresan los vehículos acá a la empresa, al taller y lo más importante, vamos a ver este vehículo de acá don Alexander para que nos dé una pequeña explicación mira, que excelente este vehículo, ya está por salir ahora lo interesante, usted me comenta que acá se cuida mucho el color original del vehículo claro, obviamente nosotros tenemos un tratamiento de cuando el cliente manda hacer una pintura tratar de cuidar lo que es la originalidad de la parte de adentro ¿para qué? para que siempre se conserve la originalidad de la pintura por dentro cuando si viene con la pintura completa, se le hace el mantenimiento completo todo lo que es la pintura como por dentro y por fuera este vehículo que tengo así, este vehículo es para la pintura por la parte de afuera ya conservar el color original de la parte de adentro correcto una base que se le está metiendo para después tirarle lo que es el acabado del toque final por favor oiga, pero compañero, este vehículo queda flama o sea, con el color original y lo más importante que con las manos, yo diría, de un artista don Alexander Coronado el mejor por favor oiga, mirecito, le voy a decir algo muy especial don Alexander usted nació para triunfar claro, ese es el éxito por favor y lo importante que le dejo el canal abierto para que les haga la cordial invitación a todo el parque automotor de Pastaza de Ambato de todo lo que es Morona, Santiago, Napo que vengan, le visiten, mirey o sea, nadie es profeta en su propia tierra ya, exactamente bueno, yo tengo tenía tres años ya trabajando en una empresa que llaman Marquiauto este, mi mano de obra, o sea, lo que es la mano de pintura es clasificada porque ya he sido trabajado con esa gente con trabajo con Ambacar también son gente que me sugieren mi trabajo, o sea, mi profesionalidad correcto oiga, mirey en qué dirección está y cómo se llama la empresa, por favor este, el taller Los Venezolanos ya, y el teléfono de WhatsApp para que les llamen 096-37-38-919 ese es mi número oiga, don Alexander repito, usted nació para triunfar para tener éxito claro, esa es la idea y con eso, con el favor de Dios uno tiene que salir adelante con el éxito cuando uno trabaja este arte que uno tiene o sea, es decir, o sea, tranquilamente acá el taller puede puede ser contratado por empresas aseguradoras claro todo lo que es la línea del parque automotor a nivel nacional se ponen en contacto con usted y el trabajo va para adelante exactamente, claro eso es lo que es lo que sí es que ahorita como estoy nuevo aquí en este local tengo que acondicionar para que alguna empresa venga a visitarme para hacerle lo que es el trabajo ¿en qué dirección? repítales, por favor la dirección es aquí detrás de la judicatura ya de verdad que no sé cómo se llama bueno, detrás de la judicatura compañeros sí y el taller se llama El Venezolano, ¿no? sí, Taller Los Venezolanos Los Venezolanos se llama Taller Los Venezolanos vamos a encontrarle en la línea de YouTube como Taller Los Venezolanos compañero y lo más importante que mira yo lo que veo es un perfil de un gran emprendedor don Alexander mira el trabajo y lo más importante que mira cuando se ve trabajos de calidad vamos para acá se ve trabajos de calidad también es importante abrir las puertas a estos grandes emprendedores mira ahí le están dando un toque final a ese vehículo que va a terminar de pintarse es un Suzuki lindo y acá está otro vehículo veamos también creo que es un Suzuki no, no este es un BMW compañeros pero lo más importante que mira vehículos vehículos clásicos todos son bienvenidos de acá al Taller Los Venezolanos y lo importante que mira estamos ahí a un pasito mira ahí está el edificio de la tras del edificio de la Judicatura ahí está el Taller Los Venezolanos ven con confianza hermano y lo más importante que mira nadie es profeta en su propia tierra son excelentes chicos de trabajo mira es sábado y el hombre claro que oiga a su salud esa cervecita que me invitó pues mi rey no, no oiga mi reycito mientras yo me tomo la cerveza despídase invíteles a la gente positiva de puyo de pastaza de todo el país prácticamente bueno este en este momento le invito a que me visiten aquí en mi taller siempre a la orden y con responsabilidad lo más lo más cordial cuando uno tiene responsabilidad en un taller y todo se va se avasa de que uno tiene que ser responsable cuando un cliente confía en uno para hacerle lo que es el trabajo de la tonería y pintura ¿de qué parte su merced por favor? ¿cómo? ¿de qué parte de Venezuela su merced? de estado Monaga ¿Monaga? sí primera vez que escucho sí repítales el teléfono de WhatsApp por favor 096-37-38-919 oiga Mirey bendiciones del éxito para usted muchas gracias talleres no se olviden compañeros talleres los venezolanos acá puyo pastaza Ecuador y miren es un hombre dedicado al arte oiga Mirey a usted le va bien porque prácticamente usted respira éxito por donde va las decisiones son la parte importante y el trabajo también miren se les conoce nomás a los grandes emprendedores que triunfan y de aquí a unos añitos pues que mejor verle en una linda oportunidad que usted mismo se ha generado las oportunidades bendiciones chao saludos gracias 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 Gracias.